Amistoso internacional de la selección uruguaya sub-15, otra vez frente a la selección peruana, revancha del juego que había sido triunfo 4-1 ante este mismo seleccionado en el Estadio Artigas de las Piedras. Se vieron las caras en Belvedere, triunfo uruguayo, portugoles contra cero, a los 19 minutos la apertura en el marcador para el equipo que dirige Alejandro Garay, la aporta Nicolás García, luego de una muy buena jugada colectiva y la definición del futbolista de Peñarol para colocar el 1-0. En el minuto 88, cuando se moría el partido, aparece un jugador de nacional, Franco Cirivello, coloca el 2-0 con el que se cerró el partido en el Estadio de Libre. Próxima actividad será en junio cuadrangular con Argentina, Estados Unidos y Paraguay. ¿Cuántos años hace que vivís en España entonces? Desde los... me fui a vivir a Galicia y luego volví y luego me fui a vivir a Valencia con 4 años o así. ¿Tus padres son uruguayos? Sí, los dos. ¿Y el amor por el fútbol estuvo siempre? Sí, desde que llegué a España me apunté ahí a fútbol y desde ahí estoy jugando. ¿Vestir esa camiseta? Es un sueño, desde pequeño. ¿Sos nacionalizado español también? ¿Si llegara el momento en que tuvieras que elegir entre Uruguay y España? Uruguay. ¿Las aspiraciones, las ilusiones a futuro cuáles son? Pues llegar a primera y poder debutar con la absoluta acá, con la mayor.